Buenas tardes. Hoy nos toca la tercera clase. En esta tercera clase de estética, yo querría un poco cumplir con la consigna de Nietzsche. Él nos dice que hay que ser como la vaca. La vaca tiene cuatro estómagos y va rumiando de uno a otro. Y cada vez que va repitiendo el alimento, lo va condicionando mejor para la digestión. Como esta es una clase todavía introductoria de estética, vamos a rumiar un poco ciertos temas que ya he expuesto, pero que voy a repetir. Y al repetir, voy a ir quizás precisando el lenguaje que es muy necesario que lo tengamos muy claro. El tema es ontológico. Es sobre el tema de la realidad, la belleza y la vida. ¿Cómo se relacionan esos tres términos que son la esencia del problema de la estética? Husserl, en su método fenomenológico, del cual ya de alguna manera es sugerida algo, piensa que somos una subjetividad ante la realidad. Pero enfrentamos la realidad constituyendo objetos. Y el sujeto se sitúa en una cierta intención. Noesis. Y entonces constituye al objeto con sentido. Y la relación entre la intención y el sentido es el noesis y el noemata fenomenológico que describe un cierto tipo de relación de la subjetividad con la realidad. valga el ejemplo de alguien que enfrenta a unas maderas la cosa pero en forma de mesa. Ya decir mesa es constituir un objeto pero mucho más desde una cierta intención. Por ejemplo, si yo tengo una intención económica constituyo a la mesa como un ente con valor de cambio y me pregunto ¿cuál será el precio de la mesa? Pero si yo por ejemplo soy un político digo esa mesa me puede servir para subirme sobre ella y tener un discurso para que la gente entienda lo que estoy hablando es un instrumento de la oratoria si yo tuviese mucho frío podría tomar esa mesa para romperla y usarla como simple leña para calentarme. Ahora ¿qué pasa con la estética? La fenomenología dice que en la mesa yo la constituyo desde una intención estética y descubro la belleza o la fealdad y las palabras que se usan son muy importantes yo constituyo el valor estético de la mesa de la mesa porque soy un esteta y digo que bella mesa o que fea mesa esas son distintas intenciones y la constitución de una cosa real madera desde un objeto mesa con un cierto sentido dentro de una relación fenomenológica podría ser lo mismo y lo haremos con la estética pero lo que pasa es que me quiero situar en un plano anterior y es para la eso para eso para lo que me sirve el librito indicado de Subiri sobre el sentimiento estético que me va a servir para situar un momento previo no solo ontológico como Husserl sino metafísico aunque a veces en Subiri la metafísica diría yo tiene un cierto tono ingenuo porque se olvida de situar todas las observaciones que haremos dentro del mundo el mundo de mi vida cotidiana que es una totalidad de sentido inevitable que engloba la realidad de la cosa en dicho mundo justamente situándolo dentro de un cierto sentido cultural técnico nombrando esa cosa ya formada de una manera muy concreta como mesa el decir mesa es ya una palabra de una lengua quiere decir que no es el nombre de esa cosa en cuanto tal sino en cuanto que forma parte de mi mundo que se habla en castellano entonces la relación con la realidad no es directa sino está siempre incluida dentro dentro de un mundo me acuerdo de un debate que tuve con Jani Batimo en Colombia en Bogotá y él dijo con Nietzsche no hay hechos hay solo interpretaciones pues decir no hay realidad como hecho sino que esa realidad siempre se manifiesta en un mundo y por lo tanto lo interpreto yo dije no hay realidad hay hechos pero están siempre interpretados y al decir están siempre interpretados de alguna manera ponía a Subiri dentro de una actitud ontológica fenomenológica no era una realidad ingenua sino podría decir hay realidad me relaciono con la realidad misma aunque esa relación con la realidad misma siempre esté en un mundo cultural y con un cierto sentido quiero decir que yo no constituyo la realidad como realidad sino el sentido de la realidad en mi mundo y esto es importante porque la realidad es lo ya dado siempre y Subiri usa una expresión muy castellana de suyo la madera del árbol es de suyo yo la encuentro ya como parte de la naturaleza y la tomo y con esa madera hago una mesa es decir hay realidad pero siempre ya esa realidad la interpreto desde mi mundo y el problema de la estética es que cuando me pregunto por la realidad no es que no haya belleza y solo hay interpretación de la belleza como muchos dicen y por eso dicen perdemos el tiempo estar intentando definir la belleza no yo creo que hay que tomarse el tiempo para definir la belleza de una manera realista crítica y saberla incorporar a un mundo y entonces también hacer un análisis fenomenológico de la belleza en el sentido más profundo la belleza no se constituye está ya dada y no dijo objetivamente porque el objeto mismo es el que se constituye desde la realidad la madera no es lo mismo que la mesa y la madera es la realidad misma previa a la interpretación o el manejo que voy a hacer de ella y porque tiene una constitución real de una cierta consistencia con cualidades tales puedo hacer una mesa y entonces si la mesa viene objeto de mi mundo y con un sentido práctico que no es lo mismo la mesa de la cocina que la mesa del comedor que la mesa del profesor que la mesa del estudiante que la mesa quirúrgica que la mesa del juez y cada una de esas mesas se definen por su forma según el mundo o el campo en donde han sido hechas pero ya eso lo tomaremos después yo mismo por ahí propuse en las siete hipótesis sobre una estética de la liberación que constituimos la belleza porque quise decir sin ser humano no hay belleza falso de todas maneras me abrí también al mundo animal y a un mundo vegetal para empezar a entender con Katia Mandoki que había una presencia de la belleza por de pronto en todos los vivientes y entonces al existir en todos los vivientes esa experiencia de la belleza no es solamente humana la hembra ante un pavo real queda obnubilada ante la belleza del pavo real y no es un ser humano contra Proudhon y contra muchos hasta contra Hegel es decir que existe una belleza natural de paso esa belleza natural vegetal animal humana tiene un primer momento que vamos a llamar propiamente estética de aistetos esa emoción especial del ser humano ante la realidad que analógicamente también la tienen los animales pero tenemos que ver que el ser humano se conmueve ante la realidad que como tal no manifiesta en primer lugar la belleza solo ante vivientes o decir que los vivientes van a descubrir en la belleza en la realidad una dimensión que van a llamar belleza sin seres vivientes no se manifiesta esa belleza claro alguien me dirá no se manifiesta nada ante nadie porque una galaxia no se manifiesta ante otra simplemente es real ante otra por supuesto sin conciencia conocimiento ni nada porque desde una simplicidad simplicidad macra y está constituida por macromoléculas que ni siquiera llegan a ser células así que no podemos decir que se conocen porque no tienen sistema cerebral en los vivientes y en el viviente humano la realidad no es constituida como bella sino es descubierta y al decir descubierta indica que la realidad está como cubierta en sí y el ser humano la descubre lo ya dado y lo ya dado es anterior al descubrimiento no hay descubrimiento de belleza sin un ser viviente pero en el caso del ser humano descubre a la realidad de una manera muy especial la va a descubrir como siendo la fuente desde donde emana la vida y en tanto que la realidad es la fuente de la que emana la vida esta descubre su belleza y esto a tal punto que subjetivamente el viviente se conmociona material corporalmente ante la belleza porque descubre aquello que le es esencial para la sobrevivencia cuando un niño come el chocolate le gusta ese gusto es una emoción ese gusto y esa emoción es el la estética la emoción estética se emociona ante el chocolate que sus papilas gustativas gustan sustantivamente en contacto con el chocolate y prueba y constata que tiene el dulce del la glucosa que va a ser energizante o va a reproducir o va a aumentar la energía de su ser es decir de su vida toca la fuente que produce su vida y por eso se conmueve en lo que para simplificar pudiéramos llamar una alegría ante la realidad como la fuente original de la vida la vida de paso es en la complejidad de la realidad lo más sustantivo dice su vídeo cuando hay una galaxia está constituida por millones de astros y campo magnético y todo pero puede explotar y cada parte va por otro lado y constituye continúa su existencia aún en una vegetal yo puedo cortar una rama plantarla y crece de nuevo quiere decir que aunque tiene una unidad cada parte tiene capacidad de ser una totalidad distinta porque no es tan compleja las lombrices todavía tienen esa capacidad porque es un ser justamente híbrido y entonces corto una lombriz y salen dos y son capaces de vivir pero es excepcional entre los animales que existe esa capacidad por lo general y todos los demás si en un animal le corto un dedo y lo planto se pudre no sale otro ser ¿por qué? porque el dedo es una pequeño órgano dentro de una enorme complejidad de la corporalidad humana pero también animal que si la separo del todo muere quiere decir que la unidad del todo es mayor y eso le llama subiris sustantividad el ser más sustantivo el ser real más complejo es el viviente y este ser viviente cuando descubre el origen de su propia vida se conmociona entonces porque tiene posibilidad de futuro la emoción o la alegría ante la belleza la emoción o alegría ante la realidad como el origen de la vida y de la sobrevivencia es lo que vamos a llamar justamente belleza miren ustedes qué extraño es la realidad misma descubierta por el viviente y constatada en la emoción subjetiva que produce de la realidad en tanto que origen de la vida no de un medio que puede ser a su vez el medio concreto que garantice la sobrevivencia una manzana una manzana una manzana puede ser bella porque también es fuente originaria de la vida pero en tanto manzana nutritiva es un medio pero en tanto realidad esa manzana tiene propiedades naturales y esas propiedades naturales son captadas por las papilas gustativas cuando mastican la manzana prueban su sustancia y constatan su realidad como origen de la vida del que le está comiendo ¿qué es entonces que tenemos que hacer un esfuerzo para decir la realidad en cuanto tal no es descubierta ni se manifiesta como ya como bella ipso facto lo hacen ciertas condiciones y entre los vivientes cuando estos quedan inmantados entusiasmados movidos y esto es lo que produce el gusto y no el disgusto de manera que se lo religa como el origen de la vida del que descubre descubre como el origen del que descubre se me produjo un problema en mi espero que siga grabando no va a ser que se me ha desdibujado todo este sería el sentido metafísico de la belleza que a su vez va a justificar otras dimensiones de la belleza también por ello cuando pensé que la belleza era un valor como también lo piensa mucha gente digo no pero los medios que usamos para afirmar y reproducir la vida si tienen valor en tanto bellos y en ese caso los medios tienen el valor de la belleza cuando un medio una cosa se me manifiesta como bello como fuente originaria de la vida se manifiesta también como valor y en ese caso yo constituyo el valor como bello en tanto que lo relacione con su fin que es la afirmación de la realidad como fuente originaria de la vida llamamos por eso belleza natural a la belleza propia a ninguna intervención todavía del ser viviente o del ser humano en la realidad en la naturaleza antes diríamos de la humanización de la naturaleza como cultura muchos filósofos cuando hacen estética se centran de manera directa en la obra de arte y entonces empiezan a estudiar las obras de arte y la consistencia la obra de arte el sentido las notas pero se olvidan del momento previo de captar la belleza como belleza claro lo hacen a veces de una manera como Platón la belleza es una idea y es una idea que se participa todas las cosas yo diría está muy simple porque entonces no tenía que en qué sentido se diferencia de la idea de ser o la idea de el bien y por eso que la tradición hablaba de los tres trascendentales el ser el bien y la belleza eran las tres notas que se podían predicar de todo nosotros llamamos realidad en la línea del ser pero distinguiéndose del ser es aún la fuente generadora del ser y en eso pues Carlos Marx distingue entre fuente creadora y la creación de la fuente que es el ser como Schelling pero eso ya sería otras derivaciones de todas las maneras la belleza esa que descubre como ya dada el animal ese canario domata de la selva brasileño que hace el gesto como celebrativo del sol a la mañana capta y descubre en la realidad del sol una fuente de la vida y el calor que emana y siente la corporalidad del pequeño canario también tiene un tipo de emoción que expresa en ese gesto casi ritual ante la realidad más real para el viviente terrestre que es el sol y por eso el sol ya lo dije pasa a ser divinizado por los aztecas por los egipcios y por casi todas las culturas como fuente de vida y entonces la belleza es considerada en relación a la realidad y a la vida esa emoción que sentemos ante la realidad debemos denominarlo es una emoción que se produce por gustar y cuando digo gustar siempre me había situado en primer lugar no en algo visual no en algo auditivo no en algo olfativo perfume no en algo simplemente suave la piel sino en un modo de la piel ya dije la mucosa interna en el gustar de las papilas gustativas en el comer ese gustar toca la sustancia de la realidad pero no como mera realidad sino como realidad que está siendo descubierta no constituyida como fuente de la vida y se da claro en el alimento pero no no es casual que sea el alimento porque el alimento igual que iba a decir la respiración pero viene después el alimento es el medio por el cual el viviente repone la materia que ha gastado en la propia vida y cuando ha gastado esa materia sufre la secreción de un ácido llamado gástrico en un estómago que como no tiene alimento que digerir comienza como a comer las paredes del estómago o la mucosa interna y entonces sentimos eso que llamamos hambre hambre es un disgusto es algo feo lo feo es justamente tomar la realidad como fuente posible por su falta de la muerte si el hambre continúa me muero de hambre y claro la éstecis que es una emoción del gustar empieza a disgustarse en vez de tener la alegría de la vida empieza a entristecerse y enfrenta eso que después correrá mucho sentido en las obras de arte y en la cultura como la fealdad la manzana es descubierta en su belleza por ser el origen posible de la vida pero si la manzana se pudre entonces se siente un olor desagradable ha pedido el perfume y ahora empieza a advertirse el olor de la corrupción de esa materia orgánica que empieza a volver a transformarse en inorgánica y entonces nos da un disgusto es lo feo y claro lo feo de lo feo es un cadáver humano podrido y exhalando el olor de esa transformación hacia lo inorgánico de nuevo ahí tenemos entonces una relación la belleza no es un valor no es una mediación es un modo delfín no tiene valor tiene dignidad y la destrucción de la álcesis es la an álcesis an álcesis donde viene la palabra anestesia sería anestética la anestesia la que se usa en la medicina hace perder el dolor hace perder el gusto cierra el horizonte de la afectividad que prueba y comprueba la belleza de las cosas claro que se hace para evitar mayor el dolor dolor que cumple una función positiva si a mí me empieza a oler un diente es porque el diente se me va a morir y caer de eso no tengo ningún agrado ni gusto ni es muy bonito decimos o es decir no es muy bello más es feo el dolor del diente es feo y hasta el olor del diente podrido es feo y de ahí entonces que el dolor me anuncia que una parte de mi cuerpo no funciona es como una luz roja que dice atención aquí algo no funciona y es muy importante porque gracias a que me avisa que anda mal yo puedo componer la cosa si puedo si no tuviera eso me puede pasar como el leproso que pierde sensibilidad y se le puede caer un dedo y no sintió ningún dolor eso es peor entonces la anestesia sería la antietética que crea como una insensibilidad no estoy no estoy hablando de la anestesia del médico sino el hecho de perder esta emoción este gusto por las cosas que portan una capacidad de vida y por eso gustan una cierta insensibilidad ante la belleza pasa entonces por una devaluación del ser humano y una incapacidad ahora de muchas dimensiones que se pierden por haber perdido el sentido de la belleza claro que también veremos después que se puede usar la ícesis como gusto por lo bello para embellecer por ejemplo las mercancías del mercado y entonces ahí empieza la belleza a funcionar como una mediación del capital que intenta ganancia y es una verdadera alienación de la estética y nace el diseño pero es otra cuestión fundada de todas maneras en lo que estoy diciendo que hay que empezar por ahí lo bello no sólo pertenece a la realidad como realidad porque sin el sujeto o la subjetividad gustante evaluativa emocional la belleza no sería descubierta permanecería oculta en la realidad y entonces alguien puede decir la belleza entonces es subjetiva porque sólo con la intervención del ser humano aparece la belleza existe la belleza pero hay que tener cuidado porque no es que la relación con el ser humano constituya la belleza sino que la belleza de la realidad que no es parte de la subjetividad es descubierta o aparece por la emotividad estética no es puramente objetiva es real pero tampoco es puramente subjetiva que sea el ser viviento o el ser humano el que cree la belleza y de ahí pensar que un genio crea la belleza no el genio de la música no crea la belleza lo que hace es crear una genial obra de arte que de todas maneras va a tener seguir teniendo realidad y como real se va a imponer como bella pero va a poder ser producida por el ser humano la novena sinfonía de Beethoven y el canto a la alegría ya volveremos sobre él la creó Beethoven es subjetiva pero la creó teniendo en cuenta una cierta objetividad real que permitió evaluar esa obra en la línea de la estética natural porque también se transforma en la fuente de la vida plenamente vivida en la cultura y la vida cultural en el ser humano es una continuación de la vida y por la tanta habrá que ver la relación de la belleza de las obras de arte con la vida pero eso es un tema posterior la belleza no es intrínsecamente subjetiva sino que es intrínsecamente real y está debajo de la objetividad de la belleza descubierta por un sujeto emocional que descubre la belleza pero no la crea y que descubre la belleza porque descubre lo real como la fuente de su vida no es tampoco puramente subjetiva la subjetividad no hace o produce cualquier cosa va a tener que producir dentro de los límites y con ciertas reglas que la realidad le pone sin las cuales lo que crea no va a ser bello entonces ahí hay una dialéctica de la prioridad el estar ya siendo dada que subir le llama el de suyo de lo real y yo diría ahora el de suyo de la belleza que es descubierta por el ser viviente que tiene en su constitución físico psíquico neuronal una emoción que como una luz verde se relaciona con lo real y lo juzga origen de la vida y entonces se alegra le gusta y ese gusto no es la belleza es la que detecta el haber descubierto la belleza en la realidad entonces es en realidad la dialéctica de algo objetivamente primero que sin embargo es descubierto por el sujeto y sin el cual la belleza no aparecería como belleza sino sería como el anestésico insensible que no ve la belleza que no descubre la belleza y entonces hubo un hermoso paisaje y es indiferente lee lo mismo que nada y en cambio el que queda estático ante la belleza de una montaña impresionante de un sol azul ¿por qué lo considera como bello? porque descubren la realidad de ese cielo azul no contaminado y esa montaña nevada pura la fuente de vida y por eso descubre la belleza y al ver el pasto de la pradera ve que ese pasto vive y que no muere y que a su vez exhala oxígeno y por eso entonces me gusta y me tiro en él y siento me ha acogido por ese pasto y mi piel se regocija y digo que bello parque porque lo descubro fuente originaria de belleza actual o posible el gustar y probar corporalmente la sustentividad de lo real por la vidia por la vida es lo bello y es como anticipo de la tendencia de vivir como su realización veamos ahora el segundo paso que es el mundo estético la relación de la subjetividad que gusta y la realidad que es apreciada como origen de la vida constituye un mundo en el sentido ahora heideggeriano un mundo propio y colectivo de una cultura y le llamaríamos el campo estético analógicamente como podemos llamarle el campo político Carl Schmitt el campo económico Adam Schmitt y otros campos llamamos campo a una totalidad en el sentido heideggeriano de su obra ser en el mundo y es una totalidad de sentido que recuerdo además en mi cerebro y la totalidad de esos recuerdos constituye en el mundo y cuando veo algo ya sé lo que es porque lo tengo en la experiencia y no pregunto qué es y ya tiene su nombre y sé cómo se maneja pero a su vez el mundo económico no es el mundo político y no es el mundo deportivo y no es el mundo estético el que se sitúa en el mundo estético y debo decir que de alguna manera y siempre todos nos situamos también en el campo estético y también inevitablemente en el económico en el político el deportivo y demás y se cruzan en infinitas relaciones porque vivimos muchos mundos cada mundo tiene su lengua o su juego de lenguajes diría Wittgenstein o Austin tiene el sentido de las cosas y justamente lo que me interesa es esa totalidad que es dividida desde la experiencia a la belleza la ontología de la estética es el análisis del campo estético y que es el campo estético es el considerar todas las cosas en tanto gustadas o disgustadamente vividas en el mundo puede decir veo de nuevo un paisaje respiro fuerte y digo que bello y voy a la ciudad en medio de los autos el smog la gente que se empuja y todo digo esto es bastante feo ¿por qué? porque no lo veo origen de vida porque lo veo contradictorio es estar a disgusto en el mundo estar a disgusto sería lo anestésico lo distinto a la estética el estar con gusto en el mundo y ver la belleza es lo propio del que tiene sensibilidad pero tiene emotividad que sabe entonces cambiar el tono corporal de su cuerpo acelerar el latido del corazón el ponerse con cara de alegría y sentirse bien en un lugar donde dice estoy en el mundo gustosamente y habría que aplicar entonces todo el análisis existenciario que Heide aplicó a la vida interpretativa más bien intelectual en el ser y mundo que estudió el mundo como una totalidad de sentido pero en el fondo como hermenéutica o es decir como interpretación es decir como conocimiento en los comentarios sobre Nietzsche Heidegger ya tomó otra dimensión no como sujeto o como ente cognitivo sino como voluntad y entonces se preguntó el querer no es el conocer y cómo es que uno existe queriendo en el mundo y viene también de la fórmula de Schopenhauer el querer vivir a su vez puede decir que de nuevo la vida es la que quiere y la que hace querer todas las cosas como mediación de vida y ya no es el mundo cognitivo es el mundo de la voluntad pero ahora estamos sugiriendo un tercer mundo el tercer mundo este es el mundo estético que no es de la inteligencia y la voluntad sino de la emotividad que se conmociona que vibra que cambia de tono ante la belleza de las cosas como la fuente originaria de la vida y entonces tendríamos que hacer un análisis fenomenológico del campo estético y lo que pasa es que cada campo es una totalidad y ya dije tiene su lengua y tiene su historia y tiene instituciones y cruza los otros campos el campo económico cruza todos los campos porque hasta cruza la estética y se va a llegar el momento en que decir el cuadro de Van Gogh vale cinco millones de dólares se venden obras de arte como es posible es una devaluación de la estética sí pero existe o es decir atravesó y a su vez Wagner resucitó toda una tradición germana las valquirias y trompetas y emoción y Hitler lo tomó justamente para utilizar la música de Wagner para su proyecto totalitario en Alemania o es decir el campo estético atravesó el político y uno se transformó en el instrumento del otro no hay última instancia hay mutuas determinaciones entonces aún antes de las obras de arte ya se existe en un campo en un mundo estético considerando todo lo que nos rodea desde el gusto desde la ácesis en vista de la realidad como bella y origen de la vida es en tanto gustosamente estar en el mundo pero gustosamente porque gusto las cosas y puede ser disgustida no gustosa sino disgustadamente es una estar estéticamente mente en el mundo y el artista claro empieza a valorar eso y va dejando todo lo demás y al fin vive el mundo estético y descubre belleza donde nadie descubre y después producirá por supuesto belleza donde nadie puede hacerlo porque él vive ese mundo y los demás de paz como el filósofo que también vive el mundo a la filosofía y está por ahí distraído o el economista que está en medio de la riqueza o quiere estarlo y se olvida de los seres humanos de la ética de la estética y piensa no más que en el negocio o el otro que está en el mundo político y piensa solo en dominar a la gente y no en servirla claro cada mundo puede definirse por la vida y sería en el caso de la política una bioética o puede ser definida como dominación y es una necropolítica podríamos hablar de lo mismo que hay una bioestética que piensa en la belleza de la vida y afirmación de la vida por la belleza y en una necro estética que usa la estética para vender autos vender productos y hasta vender armas produce unos revólveres estilísticamente bellos y entonces el pistolero que tiene que comprar un arma va a la armería y dice ese porque es el más bello y es un revolver con el que va a matar la estética también ha cruzado el ámbito de la política y la dominación por eso que es tan importante la estética y vamos a tenerla que ir viendo de a poco es muy importante ese tema de la an aicesis hay un librito de un autor que se llama Wolfgang Welch Esthetisches Denken donde tiene un hermoso capítulo sobre la anestesia yo dije ¿qué es esto? ¿de dónde se viene la palabra? la antiestética una necroestética una insensibilidad estética que también es ciega en este caso no es sensible no gusta sino porque está mirando solo un campo como última instancia de todos los demás un millonario está pensando en el enriquecimiento y desde ahí considera todo y dice racional es una inversión que aumenta la tasa de ganancia o es decir que gana más interés en una inversión pongo 100 pesos y saco 3 3% pero si meto 100 y saco 10 10% 7 más y entonces una racionalidad cuya racionalidad está fundada en el aumento de la tasa de ganancia y con ese motivo mata la gente hace guerras vende cuadros y todos son instrumentos de la riqueza ese coloca la economía como última instancia no Marx sino el capitalismo que nos envuelve y bien ahí también entra la estética los grandes artistas miran un fango digo nobilado por la belleza buscó lugares nunca descubiertos para descubrir sacar de el desconocimiento o el estar cubierto mundos por eso se fue allá a la Polinesia pintar paisajes lejísimos de Europa quería constatar la realidad como origen de la vida desde mundos completamente distintos de mujeres que se vestían muy de otra manera y que se adornaban con otros colores y vivían vida humana y entonces en su afán de descubrir belleza mostraba cosas que nadie había visto en occidente por supuesto los en el pacífico ellos vivían en medio de eso pero no sabían tampoco a veces de la belleza de su mundo era como los aztecas que tenían un mundo maravilloso que tenían pirámides majestuosas pero los españoles las veían tan majestuosas que dijeron esto no lo puede hacer seres humanos y entonces dicen debieron ser demonios y las destruían o tomaban las piedras de la pirámide mayor y hacían la catedral allá veremos o es decir despreciaban la belleza del otro y afirmaban la propia concepción de la belleza la estética de la liberación no empieza en las primeras clases de estética viene muy adelante porque hay que aclarar muchas cosas para poder insertar el mundo estético en diálogo con otros mundos y descubrir su sentido histórico de ahí entonces que hay gente que ya tiene insensibilidad para lo estético o tiene insensibilidad para otras estéticas y entonces eso es fundamental porque en Hegel por ejemplo que es el más grande de los eurocéntricos en la estética un libro enorme que estoy comentando en otro curso para él la estética son algunos pueblos de la llamada antigüedad pero después son los griegos los romanos la edad media de la medieval de los caballeros y la vida cristiana de la edad media que culmina en el mundo germánico no en el latino y en el mundo germánico romántico que es la realización de la estética claro Hegel nace en 1770 Beethoven nace en 1770 el gran genio de la música germánico alemana nace el mismo año del gran genio filosófico eurocéntrico de la estética y mostró cómo Hegel la belleza europea fundada en la belleza clásica de los griegos es la gran estética de la humanidad y las otras estéticas no valen nada eso es lo que vamos a tener que pensar para entender perdón se me cayó una hojita de mi exposición abajo de la mesa y así entonces estamos solo en la base de todas estas cosas lo estético natural para terminar será la estética de lo dado de lo dado como si el ser humano no hubiera todavía comenzado a humanizar la naturaleza claro que desde que existió el ser humano empezó a modificar la naturaleza y lo hizo muy pronto y empezó a transformar toda la corteza de la tierra pero como teóricamente pensar que la estética natural debe quedarse pensando en qué consiste la belleza hay colegas que piensan que es imposible yo mismo le he dado vueltas y creo por ahora haber llegado a lo que les he explicado yo he pensado la belleza como un trascendental del ser pero qué significa eso pensé después la belleza como un valor a lo Scheller y tampoco funciona pensé la belleza como un noetos constituidas por un neosis neosis fenomenológico jusserliano pero tampoco me funcionó y terminé por una visión que me ha dado mucho resultado en ética y en política ir a la vida a buscar el origen de la estética y miren qué casualidad este virus nos ha hecho un jaque mortal y si se logra superar con una vacuna volveremos a una cierta normalidad pero vamos a ser de nuevo atacados tenemos que pensar desde la vida y casi ningún filósofo piensa en la vida cuál Agamben Zizek Habermas roles no sé no hay son todos analíticos o empiristas o solo filosofía política pero a su vez liberal o extrema izquierda en fin la vida da que pensar y la ética de la liberación se funda en la vida en su principio material y la estética de la liberación se funda en la vida como su principio material y vamos a irla construyendo lentamente y vamos a distinguirla muy clara la estética natural de lo que yo llamaría la obra de arte que como obra es obra de una técnica pero en latín no en griego se llama no tecne técnica sino arte entonces el arte es ya una técnica de producción de la obra de arte y la estética en el sentido que yo le he explicado es el descubrimiento de la belleza también por el ser humano pero como si se la considerara antes de la intervención de la obra de arte que el ser va a comenzar desde siempre o es decir que en realidad la estética estuvo ligada a la obra de arte porque porque el hombre más primitivo hace cuatro millones de años uno Moabilis cuando entró a una caverna y vio aquello dijo que bella aunque estuviera llena de piedras y todo pero una caverna que rápidamente imaginó que podía vivir ahí y podía defenderse los animales y podría desarrollar su vida y entonces vio ese espacio no era la arquitectura pero ese espacio como un hogar donde podía vivir y lo vio como origen de su vida era una cueva hermosa hace cuatro millones de años quiere decir que en realidad la estética siempre se confundió con el arte pero yo la distingo porque los que hacen solamente arte historia del arte artística toman ya la intervención humana en la naturaleza lo más difícil de ver es la posición de los animales y del ser humano ante la realidad todavía no modificada y sin embargo ya bella por eso he intentado decir la estética el sentido propio de la estética natural lo que viene es la artística pero le llamaremos filosofía estética o estética de la liberación a ambas a la natural y a la cultural a la dada al origen y ya como obra pero en ese sentido no pensemos que los animales están solamente en una estética natural los animales también ya están en el comienzo de la obra de arte cuando un pájaro hace un nido ese nido es bellísimo es una arquitectura sí arquitectura proto arquitectura pero arquitectura voy a decir que el animal también tiene obra de arte analógicamente secundaria a la humana y anterior a la humana cuando un pájaro canta es una obra musical y ya es una obra ya no es la estética natural prístina sino que es la naturaleza animal produciendo una obra un canto y cuando la ballena igualmente relata grandes narrativas narrativas que duran horas como un canto es como una oratoria o un poema épico repetido muchas veces con pequeñas variaciones que luego recuerda y que ya son partes de su obra individual de la ballena tal voy a decir que aún la artística también tienen los animales una antecedentes pero es muy distinta la estética natural anterior a la obra que el arte de obras posterior a la estética natural y al diferenciarlas nos ponemos la dificultad de definir la belleza no en la obra de arte que es más fácil sino antes de la obra de arte que es lo que hemos intentado en estas tres clases pero ciertamente vamos a tener que revisarlas en el futuro para mejorarla por hoy y que es más difícil captar cuando uno está hablando que cuando uno está en la clase usando el pizarrón y haciendo preguntas y respuestas a los alumnos por eso no voy a completar dos horas de exposición sino algo menos espero entonces que ahora lean la segunda parte del texto sumamente difícil de subir pero no por la lengua que está en muy buen castizo sino por el contenido de subir al cual me he referido no continuamente ni subirianamente no soy subiriano pero me encanta ese realismo serio de subir que después hay que insertarlo en un pensamiento ontológico fenomenológico histórico más complejo y eso es nuestra tarea de filosofía latinoamericana espero haber grabado esta tercera clase porque no se imaginan la tenía ya bien avanzada cuando me di que no había grabado nada así que va la segunda vez que la imprimo espero que no sea la tercera son experiencias de nobel profesor en esta situación del virus pero que es muy buena nos está exigiendo aprender a usar los medios electrónicos y ustedes como alumnos de la nueva generación ya la tendrán incorporada de tal manera que ahora miren qué interesante para la filosofía la filosofía antes en Grecia pero también en China en la India en la edad media tenía al profesor que exponía primero y luego ya claro existía la escritura desde que hay filosofía aunque hay una filosofía pre escritura como ahora nuestros pueblos mayas aztecas incas que está memorizada en grandes mitos que son racionales y filosóficos pero en fin la filosofía era la exposición de un maestro con discípulos y había escritos y entonces en verdad lo oral desaparecía ¿qué habrá dicho Platón Aristóteles Confucio el autor del Rig Veda nada no sabemos cómo daba sus clases Kant sus voz sus gestos no sabemos nada o si la filosofía se transformó en textos ahora de pronto miren lo que ha pasado la filosofía son textos pero además son clases mi clase queda grabada y si no se borran todos los las grabaciones electrónicas en el futuro los alumnos podrán ver gesticular y explicar a los filósofos sus clases que sí que ya miren qué interesante tenemos la clase grabada y el escrito pero no solo ahora tenemos el escrito de la clase lo que Hegel tuvo de alguna manera y de una manera muy improvisada pero de altísimo nivel su lección estética de la religión de la historia de la filosofía y muchas clases de Hegel fueron completadas o escritas enteramente por sus discípulos a partir de las notas quiere decir que con Hegel se daba la clase del maestro los libros que escribió y el recuerdo de lo que dijo gracias a los discípulos que escribieron los textos ahora ya eso de que los discípulos escriban el texto del maestro ya no es necesario tenemos las grabaciones electrónicas pero tenemos una nueva cosa un amigo de Rosario que ya presentaré en su momento de Argentina está desgrabando mis clases quiere decir que ahora tenemos la clase viviente del maestro grabada tenemos el escrito del maestro estricta que lleva mucho más tiempo y es precisa y tenemos ahora la grabación de la clase dictada a su vez desgrabada y se va a publicar como libro entonces tenemos cuatro niveles ahora el escrito del maestro la clase del maestro la grabación de la clase del maestro expuesta y todavía más vamos a poder grabar los seminarios y entonces se va a ver la discusión de los discípulos con el maestro y a su vez de grabar esas seminarios no sólo con imagen sino con un texto escrito en papel es muy interesante porque se ven dimensiones muy distintas de la historia y de la filosofía así que no nos angustiemos y nos enojemos por estas complicaciones electrónicas no hay mal que por bien no venga yo ya lo aprovecharé muy poco muy pocos años ya soy la antigua generación que se va pero surge una generación que seguirá nuestros pasos y la filosofía tendrá otras expresiones hasta luego hasta la cuarta clase que hacer que se va no 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 que